Valiosos consejos que debemos tomar para toda negociación es el cómo saber pedir. Es uno de los principios de la negociación, uno de los errores más comunes que hemos notado y que vemos en todos los negociadores que vienen a hacer el coaching nuestro. ¿Por qué? Porque la gente cree que la otra parte entiende lo que voy a pedir, sabe lo que voy a pedir. Por otro lado, cuando voy a pedir, utilizo la palabra errada, la pregunta errada, la forma errada. Yo puedo pedir con el silencio, yo puedo pedir con una pregunta, yo puedo pedir con una aclaración, yo puedo pedir con mi tono de voz. Entonces es un consejo muy valioso que tenemos que tener en cuenta en toda negociación. Tenemos que prepararnos al momento de pedir. ¿Por qué? Porque me van a sorprender. La contraparte me va a sorprender, me va a pedir, me va a hacer un cuestionamiento de todo y que me va a hacer que yo no esté todo claro. Entonces, si yo busco la necesidad, comprendo el problema, tengo una propuesta, tiro el problema, donde con las opciones yo puedo empezar a entender. No tiro mi alternativa, pero yo empiezo a entender lo que el otro quiere. Y siempre es buscando la información necesaria. ¿A dónde la busco? La tengo que buscar en la negociación. Yo me preparo, pero yo no puedo ir a buscarla. Yo no puedo pretender que yo traje toda la información. No hay tiempo en la negociación. Hay que prepararse antes, pero en la negociación yo tengo que interactuar. Entonces toda la información que voy a ir obteniendo voy a tratar de extraer. Voy a utilizar empatía. Una empatía para poder entender, buscar entender para poder ser entendido. Una vez que establezco esto, que obtengo esta información, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, claro, inmediatamente empiezo a preparar y ya empiezo a trabajar en mis tácticas y estrategias para cerrar el acuerdo, para ir hacia ver cuáles serían los resultados de todo esto. Gracias a lo que me decís vos, gracias a lo que yo te traigo, podemos armar un plan excelente. ¿No es cierto? Podemos cerrar algo. Podemos ver una visión exhaustiva de todo este proceso. Siempre hay que creer en el proceso. Es clave que creemos en el proceso y al pedir, ¿no es cierto? En este punto, nosotros ya pasamos por esa etapa en el que yo te dije, ¿no es cierto? ¿Cómo va a ser el proceso de negociación? No te olvides nunca, en una negociación importante, siempre tenés que negociar el proceso primero, antes de ir a los sustanciales, las cosas, negociar el proceso, cómo se van a ir respetando, cómo van a ir trabajando. Eso te va a permitir pedir, mejor, pedir más tranquilo. La parte de pedir es clave. Uno de los trucos para pedir es, si te cuesta pedir, anótalo, 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 ponerlo en una hoja. Para eso siempre les digo, ¿no es cierto? Prepárense. Estas 10 preguntas, bájenlas, son importantísimas. Prepárense para toda negociación. Hay que prepararse, prepararse, prepararse. Pero cuando vos tenés una, cuando tenés que pedir algo, tenés que pedir un cheque, tenés que pedir dinero, tenés que poner un anticipo, tenés que pedir la firma de un contrato, la firma del contrato en varios lados, la firma del contrato del CEO y esto, lo otro, investiga. Investiga, anótalo. Así, bueno, a ver, para, antes de terminar la reunión, déjame ver una cosa. Quiero ver esto. Ah, mira, acá tengo anotado que ustedes necesitan firmar en la página tal. Ustedes necesitan darme un cheque. Si te cuesta, si te cuesta practicarlo, pero anota. Hay distintas formas de llegar a eso. Pero tenemos que salir de la reunión, claro. Y vamos a decir, bueno, no, pero lo que pasa es que si yo le pido y me dicen que no, me voy a ir con el no, exacto. Es mucho mejor irte con un no y decirle, mirá, ¿te acordás que vos me dijiste que no en esto por tal y por tal motivo? Bárbaro. Bueno, mirá, fíjate lo que tengo ahora para vos. Tenés que asumirlo. No, no podés estar escondiendo ese no. Hay que asumirlo. Si es un no, un no, entonces empecemos a trabajar en ese no. No, te ubicas, me seguís, pero hay que buscar, hay que romper esa barrera del no. El no es mucho más importante tener un no que un sí débil. Y para eso tenemos que aprender a pedir, buscar la oportunidad de pedir. Este es uno de los principios más importantes en toda negociación. De toda la historia nuestra, de todas las prácticas que tenemos, nosotros vemos que la gente quiere asumir, no quieren ir al encuentro. Tienen miedo a ese, tienen miedo al no, tienen miedo a que haya un fracaso de por medio. Pero no, no podemos tenerle miedo. Tenemos que ir hacia eso. Es la mejor estrategia. No te olvides de suscribirte al canal de YouTube. Baja esta, esta hoja. Y todos los martes nos reunimos en Zoom. Todos los martes nos reunimos a discutir distintos temas. Puedes ver en Facebook, puedes ver todos los temas. Ahí en los eventos van apareciendo los eventos por semana. Pablo Linzwein, Instituto de Negociación. Te mando un fuerte abrazo. Espero verte el martes y bueno, espero verte en otro video. Escribime, comentame, quiero que más te gusta. Cuáles son las partes que más te interesan de esto y son consejos más valiosos.